Y una vez más, el estilo privadeño es el conjunto nuevo amanecer ¡Eso es amor! Siento que vibra mi cuerpo, mis pies enloquecen con este tribal Todas preciando, bateros volando al estilo del NA Hoy, hoy nada nos podrá parar La vida se hizo pa' gozar Y juntos vamos a gritar Únete a la fiesta, únete a la fiesta 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 Pasado de verga Y una más ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Siento que vibra mi cuerpo, mis pies enloquecen con este tribal Todas preciando, bateros volando al estilo del NA Hoy, hoy, hoy nada nos podrá parar La vida se hizo pa' gozar Y juntos vamos a gritar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Únete a la fiesta Únete a la fiesta ¡Gracias!